Te cuento los retos de esta semana en la academia, en la agencia, así que acompáñame. Emprendedores en el mundo digital 685. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de emprendedores en el mundo digital. Ya saben, el podcast en el que tanto profesionales de empresas estamos trabajando para dar a conocer nuestros negocios en el mundo digital. Ya saben, de esto se trata este podcast que busca y saca contenido gratuito de calidad para apoyar y empoderar a todos aquellos que están en esta lucha. Y hoy estamos un viernes más, viernes 6 de mayo del 2021. Es viernes y el cuerpo lo sabe, así que espero de todo corazón que puedan haber terminado todas las actividades pendientes, ese cronograma que se plantearon. Y pues bueno, hoy vamos a hablar, hoy nos relajamos un poco, bueno, no tanto, porque todavía falta terminar la semana. Pero sí que les quiero contar todas las locuras que hemos pasado dentro de la agencia y dentro de la academia en catamán.com. Bueno, ¿con qué compartirles? Hoy, en esta semana hemos tenido muchos retos, en realidad estamos creciendo con la comunidad. Les puedo contar que estoy muy, muy contenta al respecto, pero claro, esto consigue, o digo, te haces adquiriente a una nueva responsabilidad, que en este caso es la atención al cliente. Cuando la gente tiene ya expectativa de lo que le estás ofreciendo, generas conversaciones, que esto es lo que queremos como empresas, ¿no es cierto? Pero debes haber trabajado antes un proceso de, pues, el flujo de comunicación para mantener una buena atención al cliente, ¿no? Entonces hemos ya creado, de hecho ya teníamos algunos scripts de algunas empresas anteriores en las cuales yo trabajé. Pero siempre hay que ir aterrizando a, depende del canal en el que te conecten, pues, puede ser en Facebook, dentro de Facebook, las comentarios, en la mensajería. Lo mismo pasa en Instagram, que son comentarios o mensajes, ya sea por LinkedIn también, por WhatsApp, que la gente te contacta por WhatsApp. De hecho, ahora fue interesante que nosotros hicimos hace, el año anterior, una grabación en, nos hicieron una entrevista en Ecuador TV, que es un canal de la televisión pública acá en Ecuador. Y que este programa se ha repetido en varias ocasiones y cuando se repite automáticamente se disparan conversaciones en nuestro WhatsApp de la empresa, que obviamente la gente va a nuestra web. Y esto es interesante. Entonces, ahí tú vas también analizando el flujo de comunicación, cómo va llevando. Siempre les diré que como consultora de marketing digital, prioricen que la web sea, pues, el centro de operaciones, ¿no? Entonces, ven, llegan a la web, conocen los productos. Si alguien quiere interactuar, va a las páginas de las redes sociales o inicia una conversación por WhatsApp. Entonces, tienes varios canales de comunicación. Y esto también hay que irse preparando para conseguir justamente el responder de manera efectiva, rápida, con coherencia y que puedas soportar esta omnicanalidad que ya se nos viene presente dentro de este mundo digital, ¿no? Y que todas las empresas deberían conseguirlo. Hay muchos softwares que te permiten hacer esto. No, ya no son todos gratuitos. De hecho, estamos por justamente pensar qué herramienta podríamos utilizar para esto. Pero mientras tanto, estar pendiente y dentro de tu equipo, alguien que esté monitoreando las redes sociales, viene muy bien. Bueno, ¿qué más hicimos? Hicimos un primer tutorial en esta semana hablando sobre la analítica de las redes sociales. Esto es súper importante. Esta semana fue la primera del mes. Entonces, también hay que sentarse un poco a revisar qué ha pasado en todas las estrategias que hemos implementado, qué pasó en las redes sociales, qué pasó en tu web, ¿no es cierto? Para ver qué estrategias funcionan y qué no. Y es interesante cuando tú revisas esto, lo vimos en el tutorial que hicimos el día miércoles, si no estoy mal, si el miércoles, revisando justamente. Si tienes unos picos de visitas es porque algo hiciste, qué contenido lanzaste o te mencionaron en algún programa, que es lo que les comentaba antes. Esto genera, dispara ciertas actividades. Así que esto hay que saberlo monitorear. Dentro de esto, también uno de los retos es cada vez organizar más el tiempo. Cuando comienzas a crecer, y eso que ya comienzas a delegar y tienes a tu equipo de trabajo que te ayude, sí o sí siempre estás retándote en qué diferentes actividades puedes hacer. Por eso es importante que tú organizes y priorices las actividades de importante, bueno, hay unas importantes y urgentes, pero no dejar de lado las importantes y que no son urgentes. Estas son valiosas porque te permiten proyectarte a largo plazo. Así que esto es importante tomarlo en cuenta. También estamos con un reto de conseguir auspicios para un evento porque ustedes ya saben que estamos colaborando con la organización Mujeres Reales y que se va a lanzar un evento del Foro Internacional de Mujeres Empresariales que va a estar en Ambato el mes de junio. Así que estamos buscando algunos auspicios desde aquí. Si es que me están escuchando, empresas que dan internet, sería genial que nos puedan apoyar. Pues obviamente tendrán todo el branding dentro del evento. Eso por un lado, que esto también es una gestión a hacer, ¿no? Y pues estamos estudiando un curso que habíamos comprado de lanzamientos. Si bien es cierto, hay toda una estructura de cómo preparar cuando vas a lanzar un nuevo producto o servicio. Así que esto lo estamos aplicando. Esto es lo chévere, que estudies algo y lo apliques porque no vale solo quedarte con el conocimiento. El aplicarlo te genera y te enriquece más. Así que estamos con este reto dentro de la academia para lanzar de manera a formar la academia. Y ya les iré comentando y compartiendo cómo nos está yendo. Pero estamos sobre la mano, entre que estudiando y viendo cómo ir implementando este esquema. Así que, pues, bueno, son semanas súper, súper locas que aprendemos mucho. Nos encanta lo que hacemos. Y nada, solo aquí para compartir. Y espero que parte de estas experiencias que yo de manera honesta y transparente les comparto, les sirva para su día a día también como CEOs, como líderes de sus proyectos. Así que, pues, nada. Nuevamente, mil gracias por estar ahí, por escuchar el podcast en las diferentes plataformas. Spotify, Google Podcasts, iVoox, Actions y el formato de video en YouTube. Por estar ahí del otro lado, ya saben, porque sin ustedes esto no existiría. Nos vemos y nos escuchamos ya la otra semana arrancando con mucha energía en un segmento de Equilibrio Emprendedor. Nos vemos. Chao, chao.